A las 15 horas se suscitó un accidente en el tramo carretero Escuintla-Mapastepec, aproximadamente en el kilómetro 191 más 900, antes de llegar a la entrada del ejido Riz Cortines, donde falleció una persona del sexo femenino, quien viajaba en una motocicleta itálica de color rojo, con placas de circulación 40 NHG. Presuntamente fue impactada por un vehículo de características desconocidas. Al lugar acudieron diferentes corporaciones policíacas, quienes tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de la joven mujer, que se encontraba tirada sobre el carril de baja. Los elementos acordonaron el área para evitar que fuera arrollada por otros vehículos. El impacto fue fulminante, ya que le provocó la muerte inmediatamente. En el lugar de los hechos, tras el lamentable incidente, personal de la Fiscalía de Distrito Zona Costa acudió al sitio para iniciar las investigaciones pertinentes y realizar el levantamiento del cuerpo. Horas más tarde, el cuerpo fue identificado por el señor Refugio Melvin, quien se identificó como familiar de la hoyoxisa. Además, comentó que su familiar respondía al nombre de Daisy Trujillo Jaime, de 33 años de edad, con domicilio en el ejido C.S.K. Además, manifestó que se encuentra consternado por la irreparable pérdida de su familiar. Serán las autoridades que continuarán con las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho. Informó para JMB Noticias, Juan Manuel del Valle.